Una semana más o una semana menos que toquemos temas que tienen que ver con la no armonización de la caja no va a modificar la vida de nadie, sabiendo más que tenemos la palabra del gobernador que está en contra de esto. Pero obviamente que se iba a meter en la campaña, se metió, vinieron los insultos. No tiene por qué tratarme de forro a mí el señor, porque nunca le falté el respeto. Y lo tengo identificado porque lo escuché. Entonces, o lo retira o que se calle la boca, porque no le voy a permitir. Y ahí es donde yo digo que se está metiendo la campaña, porque ese señor que me grita forro es el que anda con un parlante por todo Rawson con el frente para la victoria. Escuche, 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 escuche las cosas que dijo. En el día de la fecha nosotros insistimos por todos los medios para llegar al tratamiento de uno de los proyectos que presentó el bloque, el que denominamos blindaje del sistema jubilatorio. No tiene nada que ver con la campaña electoral. Nuestro proyecto fue presentado a instancias del frente de gremios estatales. Lo concreto es que la provincia de Chubut está en una situación de debilidad extrema en materia económica y el gobierno de Macri va a extorsionar a la provincia de Chubut para que adhiramos al sistema de armonización. Hoy en el recinto, cuando nosotros insistimos en el tratamiento del proyecto, queda claro que Cambiemos y el Chusoto están en un acuerdo producto de algunos favores que está haciendo el gobierno nacional, por ejemplo los últimos 300 millones de pesos de adelanto que se le dieron. Si están planteando eso no lo conocen a Danebe, porque Danebe tiene palabra y Danebe la palabra la cumple. Y si dijo la no armonización de la caja, Danebe va por la no armonización de la caja.